El castillo todavía conserva los testimonios de un gran hipogeo de las dimensiones de 400 metros cuadrados. Como para muchos otros hipogeos en Salento, esto también fue realizado entre los siglos XV y XIX. Al hipogeo se llega a través de una antigua escalera. Esta, ahora consumida por la usura del tiempo, da acceso al vano central, que al origen comprendía los tanques y los molinos y un área reservada al prensado, con la base de las prensas a la calabrese, los pozos para la cosecha del aceite y de residuo, y los contenedores para la conservación del aceite. Hoy queda solo un rastro circular del tanque en el suelo y algunos antiguos molinos de piedra. Hay además una serie de otros pequeños ambientes excavados en la roca que se asoman en el área del tanque. Entre otros lugares, podemos notar el establo con los varios abrevaderos destinados al reposo de los animales. ¡Gracias! ¡Gracias!